Aquí estamos con dos chicos, dos adolescentes y seis años. Hace diez meses que empezaron un tratamiento de rehabilitación, ya que desde hace años, desde que eran muy chicos, empezaron a consumir todo tipo de drogas. Ellos han sido desde hace diez meses, como dijimos, están en la asociación Nuestra Vida, que es una asociación de Barrio Alto Verde, para chicos con problemas de adicciones, para chicos jóvenes y no tan jóvenes que tienen problemas de adicciones, porque la adicción afecta a todo el mundo por igual, a todas las capas sociales de la sociedad. Bueno, ellos nos van a contar su historia y por qué han decidido emprender el duro camino, pero bueno, un camino necesario al fin de la rehabilitación. Ustedes, bueno, ¿hace cuánto tiempo, Boala, qué edad empezaste a consumir? Yo empecé a consumir drogas más o menos entre los diez y los once años. Como dijiste vos también, influye mucho en todas las clases sociales y en todas las edades, porque no se empieza a consumir droga por ser de una clase social o por permanecer en cierto grupo o en cierto estado, sino son factores que influyen muchas cosas en la vida. Y bueno, muchas cosas son decisiones que influyen mucho, factores en los que uno hace las cosas que hace. Muchas cosas te llevan a consumir. ¿Cuáles factores? Hay chicos que tienen problemas en la casa, hay chicos que no tienen un buen entorno, chicos que no están bien criados. Y bueno, son muchas cosas que van influyendo y que después se vuelven una adicción. Todo empieza con tener poca conciencia, tener poco juicio. Uno nunca sabe que se está metiendo en algo malo. Uno simplemente al principio ve lo lindo. Después uno le llega la adicción y ahí ya está. Por más que veas lo malo, no tenés buen juicio y no elegís bien tus cosas. ¿Vos cuántos años tenías cuando empezaste? Entre los diez y los once años más o menos. ¿Eso fue a partir de gente conocida? Yo empecé, francamente, sin saber bien lo que era. No fue por algo que yo supiera que te llevaba a tal estado, que tenía tal efecto. Por una casualidad empecé. Después me empecé a rodear de gente que también lo hacía y me di cuenta de que, sí, de cierto modo me gustaba y lo seguía haciendo. ¿A los cuántos años empezaste? A los trece. ¿A los trece años empezaste a consumir? Sí. ¿Y eso era por qué? O sea, vos tenés más o menos en claro cuál fue el momento en que empezaste a consumir y por qué. Y también fue por un gusto. Empecé por un gusto y vení, me goleadito, como todo dice. Claro. Toqué fondo y de poco estaba perdiendo mi familia y todo por el estilo. ¿Qué es tocar fondo? Me estaba hundiendo mucho. A mí empezó a robar y todo por el estilo, como sacar cosas de mi casa y todo. ¿Necesitaba la plata para seguir consumiendo? Y de poco estaba perdiendo mi mamá, mi papá, mi abuelo, todos los que más me querían, yo lo estaba perdiendo. Claro. ¿Y el colegio? Lo dejé. ¿Cuál? Y ahora a los catorce años me echaron del colegio por mala conducta y... Y bueno. Claro. ¿Y ahora estás retomando? Sí, ahora volví a tener el colegio. Estoy en tercer año. Tercer año, colegio. Y vos llegaste acá a la asociación porque te trajeron. Sí, me trajeron porque me había robado y bueno, me trajeron acá. Pero ahí se me podía llegar a ti y yo elegí el camino este. Seguir y ahora, bueno, estoy mejor. ¿Te encontraron la policía, te agarró robando? Sí. ¿Y a vos? A mí me trajo la policía desde la comisaria, el menor. ¿También la policía? Y trajo la policía. Tuve un problema en la calle, me tiraron la comisaria y me trasladaron acá. ¿Y ahora, diez meses después? Diez meses después te das cuenta, entre muchas cosas como por ejemplo, tenés que tomar mejores decisiones. Porque uno es el que vive con sus decisiones por el resto de su vida. Aprender a tener mejor juicio. Y darse cuenta que las cosas fuertes duran, no son simples. Y sí, como dice él también, esto de la droga, paradójicamente, el que llega a tocar fondo es el que más posibilidades tiene que salir a veces. Porque es como un shock, un golpe de conciencia. Pero no es necesario tampoco. Se puede tener razón sin tocar fondo, tener buen juicio. Se puede pedir auxilio antes de tocar fondo. Y si se lo tiene, emplearlo y usarlo. Porque si da tiempo, mejor. ¿Y vos cómo fue tu camino? ¿En qué sustancia empezaste? ¿Y después con cuáles? Yo empecé en hablar de pegamento. Pero, como te dije, sin noción de que eso era una droga. Después ya metiéndome en cosas más jodidas, bueno, empecé a probar la marihuana, la cocaína. Y después era una situación en la que ya había probado demasiadas cosas y ya el efecto no te basta. Entonces empecé a mezclar, empecé a buscar cosas más fuertes. Y llega un momento que haces todo por conseguir eso. Haces todo por conseguir algo más fuerte. Haces todo para que no te falte. Y sin importar nunca la consecuencia. Hay un momento de conciencia, siempre hay un momento de conciencia. Pero son elecciones y uno elige qué es lo que quiere. Hay veces que la droga llega a tener más valor que la familia de uno, más valor que la escuela o que todo lo que uno haga. Y entonces ya en el momento te importa nada más eso. Conseguirlo, aumentar la dosis. El efecto. El efecto, la cantidad. Y que no te falte. Y eso cuando vos te das cuenta es que ya perdiste muchos vínculos familiares, amigos. Cambiaste vos. Hay una frase muy popular que es la droga me hizo perder mi familia, la droga me hizo perder el trabajo. Nadie pierde nada por la droga. Uno elige entre la droga y la familia. Uno elige entre la droga y el trabajo. Pero no significa que eso sea una mala persona. También está el factor de la adicción que no hace que el juicio emplee normalmente. Estuvo una enferma. Se podría decir que es una enfermedad. Una enfermedad fea.